Busca la zonada, ahora Jaramillo tiene a Sergio Rodríguez y al disparo! Fotógrafos, ahí a nuestro buen... Cuidado, cuidado que se viene el gol con José Coronel José Coronel en marcha y en el disparo! Recupera, vamos a ver si concreta la pelota, ahí queda Vamos a ver si llega el remate de gol! Gol! Pero bien aprieta el balón y cuidado que ahí No, penal a favor de la universidad José Luis Esquivel se perfila el tiro! Gol! A David Rangel, vamos a ver si David busca encarar Manda al centro, el disparo volando! Gol! Entre todo el equipo no hemos visto la verdad Pues cuidado, déjame ahí porque es el disparo y el gol El gol por parte de la universidad de Zacatea Buscando algún compañero, van con el piñón Viene ahí, queda el esférico Gol! Gol! Vamos a ver si sigue así Lleva con su compañero por el lado de la derecha Retrocede, manda al centro, al área Queda ahí el esférico Gol! Gol! Parte de este conjunto de catedráticos Ambos que nos están sintonizando también Viene el cabezazo Gol! Gol! Su casa, tuvo un buen partido Te dejo gusto Viene ahora el conjunto de catedráticos Gol! Gol! Guadalajara, a ver al zurdo Camiseta número 10 Lo hacemos en 3 Lo hacemos en 2 Lo hacemos en 1 Renato Mendoza Gol! Gol! Ernesto Pinto Laza en Chijita Laza individual Le puede pegar Pinto Se mete al área La pelota todavía dentro de la misma El disparo, gol! Gol! En el posible remate Ya va a entrar al área Ahora sí ya se escapó Se escapó Diagonal retrasado El disparo, gol! Gol! Ya no tardan en entrar El número 10 Para en lugar de tener dos puntas Ponerle a trabajar a alguien Detrás del centro delantero Porque hace rato que no Cuidado con esto El disparo, gol! Gol! Los alas va a buscar el remate Allá ve el trazo cargado De ilusión El centro todavía Gol! Gol! Gol!